Caballeros del Zodíaco, tienes fuerza astral. Hola y bienvenidos a Fuerza Astral, el único podcast en YouTube que no se repite. ¿Qué tal esa? Este es un podcast recap donde vemos dos capítulos Caballeros del Zodíaco o Saint Seiya por semana y sale todos los viernes a las 4 y media sin falta alguna. Pueden suscribirse, darle like y todas esas cosas, que todos los viernes vamos a estar ahí con ustedes. Quiero agregar que a los desertores que dicen que a veces no salimos los viernes son todas calumnias e injurias producto del desconocimiento. Ese día que le decían que no era viernes, era viernes. Claro, yo creo que se confunden con este tema de la cuarentena que estamos viviendo ahora, que se confunden y no saben que ese día era viernes y les salvamos el día, de hecho. Fueron a trabajar gracias a nosotros. Hoy vamos a estar viendo los capítulos 24 y 25, sé que ya dije eso la semana pasada, pero bueno, fue un chascarrillo, vamos a ir con esa. Y vamos a comenzar con el capítulo 24, ¿cómo se llama este capítulo? De nomenclatura Netflix, del capítulo 9, que es El vuelo de Pegaso. Seguramente en japonés es algo como Vuela Pegaso y Spoiler después de eso, pero no me acuerdo el título, así que ya fue. El capítulo comienza no con escenas del capítulo anterior, sino con escenas de toda la serie anterior hasta este punto, comenzando con la ciudad que se destruye en Hokuto no Ken, no relacionada con esta serie. Así arranca, yo no vi los avances de ese. Como el capítulo anterior fue basura, que me quiera decir lo contrario, me lo diga en la cara, no lo vi. Ah, sí, ahora lo estoy viendo. Pero nos fuimos a las guerras galácticas de donde arranca. No es toda la serie que recapean, por algún motivo. Mi teoría, yo tengo dos teorías al respecto. Una es que quizás se dieron cuenta de que estaban bardeando y usan esto para redconear y decir, no, no, miren, esto es lo que sí pasó. Pero igual hay un montón de relleno inútil, así que es difícil saber si es eso lo que querían hacer. No está la pirámide. No está la pirámide, espera. La pirámide fue eliminada en el siguiente capítulo. Es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué había una pirámide? Bueno, bien. ¿No aparece el tipo de fuego del capítulo anterior que le explotó el cráneo y cayó por un barranco? No, eso no pasó. Icky está, pero no hablamos de por qué está Icky, está Icky. Es verdad, en ese avance no dicen por qué apareció Icky. Mi otra teoría es que decidieron que avisarle a la gente que, bueno, pueden arrancar desde acá la serie. Este va a ser un capítulo en el que la gente aparezca, comience desde ahora la serie. Y bueno, resumimos lo que pasó antes para que puedan arrancar sin tener que esperar a que Magic Kids vuelva a pasar los capítulos o lo que sea. Es que estos dos capítulos de Los Caballeros, tanto el vuelo de Pegaso como el siguiente que es La Revelación, sentí que estaba viendo Los Caballeros. Tengo un montón de cosas que no me gustaron, me parecieron tiradas de los pelos o que no. La verdad es que me gustaba decir, no, eso no es así. Sin embargo, sentí ver Los Caballeros en la pelea que vamos a ver a continuación. Me pareció emocionante y tiene para mí esa pieza fundamental de Los Caballeros que entre piña y piña hay que decir dos o tres oraciones. Y para mí eso tiene que ser canon. Y si es que regresó el manga, por eso es canon. Por eso pasan las cosas que uno entiende que son Los Caballeros en lugar de pasar cosas que no tienen sentido y van a ser olvidadas a los diez minutos. Antes de abandonar este recap de cinco minutos, que merece cinco minutos nuestros porque es un cacho importante de capítulo. Bueno, viste que en latino la fundación se llama Kido y yo a veces le digo Fundación Gro, porque así se llama originalmente. México decidió simplificar. Sin embargo, mis subtítulos 100% oficiales, no me botoné en gente, decidieron poner un nombre medio incómodo que me da cosa decir en voz alta. ¿La Culeado Group? Bueno. Si vos decís que se llama la Culeado Group, está muy bien. Aparte, justo en la captura que estás mostrando, sí, si te estás yendo así mal en la pelea, es que perteneces a esa agrupación. Es la filial chilena. Entonces, sí, continuamos las escenas del capítulo, realmente capítulo anterior. Está Seiya contra Misty, la trampa de Marín no funcionó. Si no saben cuál es la trampa de Marín, es que no vieron el capítulo anterior de Fuerza Astral o de Los Caballeros, pero ese no me importa mucho. El anterior de Fuerza Astral fue el mejor de todos los que hicimos lejos, lejos, lejos. Incluso va a ser mejor que este, así que por ahí, no sigan escuchando este y vayan a escuchar el anterior. O van a retar después por decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? Etcétera. Entonces, ¿vemos que la técnica de Misty es el piquete de ojos astral? Sí. Sí. Y es súper efectiva, saca volando a Seiya por el aire. Tan efectiva es que chorrea sangre Seiya arriba de Misty, que le cae un poquito de sangre en el cuello. Así que decide sacarse la ropa en una playa y meterse al océano para limpiarse. Sí, ¿por qué? Porque uno normalmente se baña. Vos te bañás después de ir a la playa. No te bañás en la playa, te bañás después de la playa. Porque hay piojos, hay tierra, se le llenó de arena la armadura. Esa playa está metros, no lo muestran en la escena, pero está metro de donde vive Seiya y donde está el orfanato. ¿Sí? Seiya vive en una zona portuaria. Esa playa está recontaminada. Sin contar que cada tanto un caballero griego y enterra un cadáver ahí. Porque Seiya hasta hace dos minutos estuvo enterrado. ¿Vos te vas a bañar donde enterra gente? No. Salvo que seas, no sé, hindú y el agua del Ganges y toda esa cuestión mística y cultural que yo desconozco. Un griego no hace eso. Sí, no, es como... Es extraño el criterio de limpieza de Misty. Porque aparte le cayó en el cuello nada más. No es como que, no sé, para qué se sacó toda la ropa y se la manchó con sangre mientras se la sacaba. Sin embargo, yo a Misty, que siempre lo odiaba y me parecía un pichón y demás, este capítulo me hizo hasta respetarlo un poco. No sé, porque evidentemente ciertos diálogos no los recordaba y hasta me pareció digno Misty. Pasa que Misty tiene como una gracia que es compatible con los caballeros, tanto que va a ser reutilizada posteriormente más de una vez. A diferencia de los de relleno, que son como extraños, como que son existencias difíciles de comprender los caballeros de relleno. Misty es como que, ah, bien, este es su gracia, se la presenta a todos sus diálogos, son acorde a su gracia. O sea, ataca, explica su gracia, ataca, explica su gracia. Sencillo, funciona. En cambio, el caballero de Foforito, ¿cuál es su gracia? Me agrada, Misty, porque encima, durante el combate, va reconociendo cuestiones de su oponente. Le va dando un equilibrio entre ambas partes y hasta por momentos decías que ganen ambos. O, no te digo, alentás por ambos, pero reconoces el valor de combate de ambos. A mí, esta pelea de Misty, me dice, si te ves, pará, no era tan pichi, fuera del rango y si gano pierde. No era un pichi como el del caballero de la llama, que es nada, es nada. No tiene construcción, no tiene universo el personaje. Cambio a Misty, hasta le veo una psicología de personaje. Sí, tampoco es como para hablar de más, porque es medio cuadrado Misty, es medio básico. No es tampoco una locura, pero entiendo que al lado de Dócrates, por ejemplo, es re complejo. Velo en cuanto a lo que lo estoy comparando, lo estoy comparando con el capítulo de la semana pasada. Si lo comparo con dentro de cinco capítulos, sí va a ser una porquería Misty. Pero, justamente, en comparación con lo que veníamos viendo, que me metan un Misty, fue como... ¿Viste cuando estás bajo el agua y podés sacar una bocanada de aire a respirar? Fue lo mismo, fue como, ay, respira un poco. Ay, al fin estoy viendo los caballeros, fue. Sí, es la luz al final del túnel. Yo no sé, realmente, si Misty Posta es tan atractivo como él se cree, como la serie dice que tiene que ser. Sin embargo, reconozco que Seiya no le saca los ojos de encima, hasta le pide que se ponga ropa porque lo está distrayendo. Es muy atractivo, evidentemente. Tiene un atractivo muy grande y Seiya se distrae. No, chabón, guardá eso que me distrae, que me pongo incómodo. No llegamos a Excalibur todavía. Bueno, sí, algo así. En el caos de la batalla, Seiya desarrolla una nueva técnica que consiste en saltar como 10 metros hacia arriba, empezar a girar con una turbina que previamente preparó, y pegarla en el lugar que estaba defendiendo, aprovechando la confusión de que dejó de bloquear. Recuerdo que de chico me confundía mucho porque en la versión latina creo que le dicen meteoro de Pegaso en singular. ¿Vos te acordás? ¿Cómo le dicen en latino? Sí, porque siempre está el tema del cometas de Pegaso, meteoro de Pegaso. Siempre está ese. A mí también me pareció esa acción como una previa a lo que luego va a ser la técnica más poderosa de Seiya, que es el cometa de Pegaso, que se supone que es un único golpe, todo centrado y muy fuerte. A diferencia de los meteoros, que son muchas piñas, tantas que, no sé, son una por segundo, no sé, te acordás que era una locura, como 25 piñas por segundo. 80 por segundo y es lento, Shaina puede tener 80 piñas por segundo. Es un número que físicamente nadie se puede, si se puede pegar tanto, tranquilamente puede ser un motor, ¿me entendés? Pues son los pitones de un auto, se puede moverte tanto. A ver, Seiya describe la técnica como, incontables estrellas fugaces forman un cometa. No estoy muy seguro de que funcione así. Yo no soy astrónomo, si hay alguien de la facultad de astrofísica escuchándonos puede comentar, estamos interesados. Que deje un comentario y nos ilustre. Claro, pero yo por ahora, sin que un profesional aclare, sospecho que un cometa no son muchas estrellas fugaces. De la segunda técnica que hace Pegaso, porque acá también hace su segunda técnica, la cual es conocida. Igual pará. Hablame de esa técnica. Antes de eso, antes de eso. Y cuando estás cagado hasta las patas, va y te apoya. Explicame un poco eso. Antes de la técnica esa, este es un momento que fue arruinado por el relleno. Veo que a vos no te impactó, lo estás pasando por alto. Pero es un momento icónico en toda la trama de Saint Seiya, que es cuando Seiya aprende a bloquear. Es la primera vez en todo el canon en que Seiya tapa un golpe. Es relativo lo de que tapa un golpe. Siento que los animadores entendieron diferente que yo el manga. Cuando lo leí, la impresión que tuve es que estaba copiando la técnica de Misty para bloquear. Pero lo que animaron es más como lo que hace Iki con el viento de yoga. Es más como que hace una comba. Pero para mí estaba copiando la técnica de Misty y aprendiendo a bloquear por primera vez. Entonces sí, la técnica del gran finisher de Seiya. Seiya es una especie de suplex en que agarra por la espalda a la persona y se gira hacia atrás. Pero en lugar de girarse hacia atrás, salta por los aires. Te agarra traición, básicamente. Vamos a decir las cosas como son. Y es una batalla a muerte. Puedes tomar la espalda en una batalla a muerte. El otro te quiere matar. No hay espacio para ser un caballero zodíaco. Me gusta lo que dice Seiya justamente de... Como él conoce el dolor y ha sufrido mucho, eso lleva a su espíritu a querer superarse. Y como Misty nunca sufrió dolor o heridas, nunca se ha superado. Entonces, por ahí ahora, Seiya es 50 y Misty es 100. Bien, pero Misty nunca va a ser más de 100. En cambio, Seiya exponencialmente sí va a ir superándose lo que le permite y habilita que le pueda ganar. Me pareció a nivel argumental bastante lógico. Hasta muy... O sea, me pareció un argumento muy sencilla. Ya que estábamos hablando de lógica, ¿podrías explicar por qué Seiya, el suplex que le hace, en vez de tirarlo contra una piedra y romperle la cabeza, lo tira al agua? Yo creo que tiene que ver con el poco interés que tienen los caballeros por la ecología. Básicamente es, bueno, vamos a contaminar un poco más el mar. Tal, vivo en una zona portuaria, veo esto todos los días, ¿qué me importa? Ah, vos decís que el agua está tan contaminada, que es peor quedarse contra la tierra. Es que, ponele, es peor caerte al riachuelo que caerte en la vereda de calle 12. Heavy, heavy. Entonces, cortamos a Saori, que a pesar de que se le quemó la casa, no se le quemaron las celdas de animación de cuando tocaba el piano. No solo no se le quemó el piano, sino que se ve que al estudio no se le quemaron los planos, porque son los mismos planos. Ah, Dios, estás haciendo el mismo chiste que hice yo. ¡No! Literalmente repetiste el mismo chiste. Bueno, vas a tener que elegir y dejar uno de los dos o poner los dos en paralelo. No, voy a poner ambos. Ah, en paralelo me tienta, pero va a ser confuso. Ambos nos impactó, claramente ambos nos impactó, que fueran literalmente los mismos planos idénticos en el mismo orden. Es más, me ofendió que aparezca yoga y no Tatsumi. No, no, para, si me vas a dar todo lo mismo, dame todo lo mismo. Y que se suba el avión ahora. Tendría que haber sido Tatsumi, pero pintado de yoga, como un yoga muy alto. Sí, sí, y con el traje se violeta. No, no, el traje pintado de blanco. Mal. Sí, por favor, hijos de puta. No podés robar tanto, no podés robar así. Después cortamos a los otros caballeros de plata, que descubren que no está el cadáver, porque revisan, porque se les ocurre revisar Dios sabe por qué, y Seiya no dejó un agujero cuando salió de la tierra, sino que sigue el montículo ahí. Es como una escena muy extraña, y el tema es que lo calcaron del manga, pero en el manga tiene sentido, porque todos están presentes cuando Marin finge matar a Seiya. Entonces, todos se enteran en simultáneo. Pero acá es como que decidieron chequear por las dudas. Qué mala suerte tuvo Marin. Acá lo resuelven diciendo, el caballero, este, ¿cómo se llama? Todos tienen nombres raros. Dice que Mystic los había convocado para luego encargarse de los caballeros. Asterion. Asterion dice, lo cual es medio raro, porque a Mystic no es que vino acá porque se le canta, vino acá porque le dieron una orden. Y si sigue tanto la jerarquía de las órdenes que da el patriarca, ¿por qué tuvo que pedir ayuda? Y segundo, si te la tenés tan lunga de que nunca sufriste dolor y más, ¿qué necesita ayuda? Al final son medio pinchi. Si no vienen los otros, ¿no te la van acá? Es como muy rara la situación, como que... A ver, en el manga aparecen todos juntos, entonces es lógico estén todos juntos. Claro. El anime agregó una escena en que lo mandan exclusivamente a Misty, y después están todos los otros, que fueron porque les pintó, no sé, estaban de vacaciones en Japón quizás. Puede ser, todos van a esa playa murosa. En el manga Marín no intenta escapar, hay como más de un momento, ya mencioné previamente que el anime la nerfea a Marín, este es uno de esos momentos, hay más de uno en el capítulo, en que el anime intenta escapar Marín como una cagona, y en el original no, jamás considera escapar Marín, ¿cree que le puede ganar a dos de plata a ella solita? Sí, por lo que venís mostrando del manga, claramente Marín del manga tiene muchos más ovarios que la Marín del anime. La hacen más señorita delicada, que para eso está Saori, no sé. De hecho, mientras Marín está peleando con moces de ballena, Asterion le dice, no puedes dejar que una niña te venza. Ah, eso es México igual, ¿eh? No, 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 eso es caballero de Zodíaco, no, 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 eso es canon. A mí me llegaba cuando tomaba la leche a la tarde, los caballeros en latino así, para mí es canon. Japón me imagino que se encargó de contratar gente idónea. No van a poner cualquier cosa, Toei, a traducir. No, Toei, a hacer cualquier cosa, jamás. Perdón, antes de pasar a lo siguiente, quiero contar datitos de color, ya que como se empezó con el caballero de cristal, mencionando de dónde era y cuestiones, me parece interesante comentar... Ah, no, para eso es una cosa que hay que corregir, eso es una cosa que hay que corregir. El caballero de cristal no es argentino, no tiene nacionalidad, nunca se dijo. El de Andrómeda es argentino, o sea, no el de Andrómeda, el maestro de Andrómeda es argentino. Cristal no tiene nacionalidad. Bueno, cuando lleguemos a él indagaré más al respecto. Te iba a contar, Misty de Lagarto tiene 16 años y nunca conoció el dolor, es muy interesante. ¿Nunca le rompieron el corazón? No, no, o ponele producto de crecimiento, nunca le dolió la espalda, las rodillas, cosas que generan el exceso hormonal, hay un montón de cuestiones que me parecen raras. Hizo campos de fuerza, para que no le duelan las piernas. Es francés y se entrenó en la costa azul de Francia. Te puedo dar rachos como el cumpleaños y demás, pero me parece irrelevante. ¿Es francés? Sí. Asterión de Lebreles, que Lebreles es un tipo de galgo, yo no lo sabía. Tiene 16 años y es de Dinamarca. Y se entrenó en la montaña Brocken, en Alemania. Es un dinamarqués, o danés, o como se diga, que entrenó en Alemania y ahora está en el santuario. Es complejo. Y por último, si paso esta escena de los datitos de color, Mozes de Ballena, que yo estaba convencido que era el caballero de Leviatán, pero no, el caballero de Leviatán aparentemente es otro. ¿Hay una constelación de Leviatán? Hay uno que, o por lo menos que usaba el poder de Leviatán, y yo creía que era este. Por ahí es de la saga de Poseidón. Ah, sí, es que es recontra Poseidón eso. Este tiene 17 años y es de Nueva Zelanda. Y se entrenó en Nueva Zelanda, pero no especifica en dónde. ¿Hay una sucursal del santuario en Nueva Zelanda? Piola, yo pensé que nada sabía búnkeres de multimillonarios. Y hasta ahora, de los de plata que apareció, es el más alto porque mide 2 metros punto 5. Es real, tú chabón. Es más alto que una puerta. ¿Cuánto mide? 2 metros punto 5. Perdón, 2 metros punto 0.5, que igual es un montón. Es más alto que una puerta. Sí, no, 2 metros y medio ya era una grosería. Era como medio inhumano eso, ¿no? Qué mal. Bueno, igual son casi adultos, ¿no? Qué pena que murieran, ¿no? Pero bueno. Todos podían votar. Así que sí, básicamente son adultos. Y este te diría el último dato. Qué pena que haya muerto Misty, porque su tipo sanguíneo era cero. Él era el dador universal, chabón. Ah, qué mensaje complejo. Podría haber ayudado a tanta gente con su sangre, pero eligió nunca verterla o algo así. Claro. Tenía la chance de donar sangre, pero no, no, esa aguja no, no, va a doler. Y sea la desperdición del océano toda su sangre. Toda esa valiosa sangre. Muy bien, regresando al capítulo, vemos la pelea de Marin, que está bastante buena. De hecho, me gusta como pelea de Marin. Me encantó. Es una forma interesante de pelear. No solo me gustó el combate de Marin, sino me gustó en general volver a los viejos caballeros que sangran a chorros y a borbotones. Lo disfruté. Que todo lo que veníamos viendo se veía en ese aspecto, en esa construcción bien de sencilla. Porque lo anterior no venía teniendo sangre, chabón. No venían... Le pegaban a alguien y no pasaba nada. Sí, ¿no? Como que uno se olvida de lo sangrienta que se supone que sea la serie durante el relleno. Pero bueno, sí, me gusta como pelea de Marin. Espero que a futuro veamos más combates de estos en que cree ilusiones y se mueve y hace técnicas complejas. Seguro va a haber un montón más. Ah, ¿quieren ver cómo se ve ese ataque en la versión norteamericana donde no hay sangre? Se le explotó el pote de tempera, chabón. Iba con un pote de tempera y se le estalló. La primera vez que hablamos de la serie norteamericana yo no podía acceder a los capítulos pero ahora los encontré. Estuve ojeándolos un poco. Y la explicación es que esa cosa verde que les cae es energía vital. Están perdiendo energía vital. Ah, pa. Qué bueno que nunca me salió cosa verde porque ¿sabes qué? ¿Cómo te haces una transfusión de energía vital hoy en día? Debe estar re explicado. ¿Tenés clorofila? ¿Tenés clorofila, boludo? Que sale verde. No, no, es cosmos o algo así. No, porque ni siquiera. Porque si fuera cosmos sería como dentro de la serie. El cosmos líquido. Pero no, no, es fuerza vital que está chorreando de la cara, Marín. Entonces, la atan cabeza abajo a Marín como señuelo para Seiya, pero Seiya se fue a su casa. ¿A dormir la siesta? ¿Cómo se va a enterar Seiya de esto? Y cuando aparezca en el noticiero aparece mujer ahogada, colgada a cabeza abajo en la playa. Va a decir, opa, qué loca está la gente. Uh, qué salado que está Japón, boludo. En el manga tiene sentido esto porque ocurre como minutos después de la derrota de Misty. Entonces, como que Seiya se arrastró lejos pero sigue estando por ahí cerca y por eso lo ve. Claro. Saben qué pasó hace poco. Pero en el anime te muestran que Seiya se fue a su casa, está en la suya, está ahí en el portón, haciendo puerta. No, lo ves en la casa tirado en la cama en un momento. ¡Re pancho! Traen de vuelta a colación este mambo de que quizás Marín sea la hermana de Seiya e inventan porque en el manga no está. Inventan, pero en el manga no está, que las máscaras borran la memoria y que por eso Marín no lo reconoció a Seiya, pero está como el chisme de que, che, boludo, ¿sabés que los dos japoneses que hay en toda Grecia seguro son hermanos? O sea, si son japoneses los dos, claramente tienen que ser familia. Y están en Grecia. Es como un chisme que está dando vueltas ahí en el santuario. Y igual, la idea de que las máscaras borren recuerdos me parece más verosímil que controlar cuervos. Estás re enojado. Mirá que faltan dos capítulos o tres para eso. Nos falta tanto. Es una referencia al capítulo anterior y la crisis nerviosa recordando al caballero de San Lorenzo. Eh, perdón que te interrumpa. Hay un vuelo de gaviotas tres veces o dos que se muestran en el capítulo. Para mí te lo están anticipando. Guarda que se viene, guarda que se viene. Te están preparando. Me gusta ese plano de perfil de Marín con las gaviotas yéndole. Sí, sí, sí. Es un lindo plano. Con respecto a lo de Marín hermana porque esto es un poquito más profundo. Si la máscara te quita la memoria. Capítulo uno. Seiya le pregunta a Marín cómo se ve. Marín se saca la máscara. ¿Por qué no recuperó la memoria? Dos. Seiya considera que era... Shaina se rompe la máscara. Shaina pierde la máscara. ¿Recuperó los recuerdos? Claro. No, quizás se resetea. Ah, empezás de cero. Te sacaste la máscara y no tenés recuerdo alguno igual. Te olvidaste todas las técnicas. Bien. Seiya, del entrenamiento en su juventud, ¿lo golpearon tantas veces que no se acuerda cómo es su hermana? Porque digamos que cuando le pregunta a Marín cómo se ve, Marín se saca la máscara, Seiya la mira y sonríe. O sea, sabe cómo se ve Marín. No, en el manga ocurre eso. Ves a Marín con la máscara afuera. En el anime como que quedan así como abiertos de si le vio o no la cara. Como que le dice Seiya, dale a ver, mostrame la cara. Y se sorprende. No sabemos qué pasó del otro lado. El manga sí hace claro que le vio la cara. Igual este tema de que discuten que es la hermana también ocurre en el manga. O sea, es como que Kurumada estaba queriendo convencerte de esto. Pero no cierra por ningún lado porque vemos el flashback en que se lo llevan primero a Seiya y Seiya lo persigue en el auto. Así que Seiya fue secuestrado primero que Seiya. Pero Seiya llegó antes y se hizo caballero de plata y con suficiente experiencia para entrenar a otros pibes y entrenó a Seiya y le saca como tres cabezas. ¿Cómo se hizo caballero de plata antes de que Seiya crezca un año? ¿Cómo? Ya la serie respondió todo. ¿Cómo nunca lo vimos? Y ahora tiene lógica. Es la hermana. Es la hermana, escúchame. Si la máscara te borra la memoria también te puede meter recuerdos nuevos. Entonces te ponen la máscara y de la nada ya te descarga toda la información a lo Matrix de lo que necesitas para ser un caballero. A ver, cuando Marín sabemos que tiene seis años más que Seiya. Ella tenía 12 cuando la empezó a entrenarse. Ella tenía seis o siete años. Le saca seis años a Seiya. Ahora tiene como 17. Seiya tiene 12 o 14. Más o menos, sí. Si le saca seis años en el flashback en que Seiya es un niño pequeño y Seiya lo persigue, Seiya ya tiene como 12 años o 10 aunque sea. Sí. Ya entró en pubertad. ¿Cómo que ahora es como que es mucho más alta dos años después cuando Seiya va a Grecia? Es la máscara. Te hace crecer el cuerpo. Este tema de las máscaras las máscaras borrando memorias no va a ser mencionado de nuevo. Jamás. Es un parche muy extraño que hicieron para justificar este arco que no tiene sentido para crear la duda pero es completamente imposible. No lo cierra por ningún lado. Ah, es rarísimo. Para mí, el guionista que tenía que hacer este capítulo venía viendo Meteoro y dijo ¡Mirá qué piola! Si el gran rival y desconocido es el hermano del protagonista la gente se reengancha vamos a hacer lo mismo ¡Pum! Y salió eso. ¿Qué sé yo? Igual repito esto está ocurriendo en el manga en el manga pasan un montón de todas estas cosas y la revelación y todo eso pasa en el manga. Kurumada pensó que era una buena idea pero también o sea, lo bancamos a Kurumada porque cree que es una buena idea que niños de 10 y 8 años vean cantidades industriales de sangre Claro. No podemos esperar criterio de esa persona no lo seguimos porque tenga criterio sensibilidad Claro, claro, claro. Pero bueno. Entonces, ella tiene un link psíquico a esto Ah, no, cierto Kiki le avisa y al mismo tiempo tiene un link psíquico que le... que siente el cosmos de Marín o algo y llega ahí a la playa que supongo estaba cerca y se lo carga de una piña al de la ballena como si nada es un pichirulito Sí, voy a hacer dos comentarios al respecto a lo que dijiste. Primero, el link ese psíquico ¿Vos diste cuenta que el cisne negro tuvo que romper su armadura para mandarle al fénix el pajarito y que le cuente más o menos cómo vencerlo? El Marín no tuvo que romper nada Sí, no, igual no importa ¿Cómo es eso? O sea, le mandó todos los detalles de la técnica de yoga cómo ganarle bolcha de data le mandó en ese USB Y segundo 12 gigas mínimo Y segundo el caballero levanté a mí de 2 metros chabón 2 metros medís Lo tenés que lo tiene que poner antes que se le acerque a ella ¿Cómo mierda? No, no, es cualquiera ¿Te supone que le ganó a Marín? ¿Que Marín entrenó a ella y no le puede hacer nada? No, le ganó a Marín porque el otro la botoneó de arriba abajo y Marín quiso flashear técnicas locas Medio es culpa de Marín por caretear tanto Estaba cebada Marín Viste cuando estás malentonado que venís de racha A tal le hice sospechar tal cosa a tal se creyó esto a que él cree que soy la hermana Está malentonada Demasiadas Demasiadas estrategias Se jugó en su propia contra Se jugó sola como Tonegawa Che y bueno se levanta de vuelta la ballena y le hace la técnica a Seiya le rompe la cabeza y lo vuelve a lanzar de vuelta con la misma técnica no tiene otra forma de atacar como que le podría haber roto el cuello lo podría haber ahogado hacía falta que hiciera de vuelta su técnica completa no tiene otra forma de atacar Ahí es cuando ves la diferencia entre un buen entrenamiento y un mal entrenamiento claramente entrenar ahorcando osos es mejor que entrenar no sé viendo como nada las ballenas No, no de hecho eso lo iba a mencionar un poco más adelante teniendo en cuenta que un caballero de plata únicamente puede atacar con su única técnica y cualquier otra cosa que no sea agarrar a alguien tirarlo para arriba y pegarlo en la cabeza no le sale ahorcar los osos es mucho más útil tiene muchas más variedades de usos posibles ahorcar es mejor es un caballero más versátil el caballero de oso al final Es que entrenás en cómo abrir frascos aunque sea No, le podés romper el brazo en vez del cuello podés abrazar a alguien podés ahorcar a dos personas una con cada mano hay mucha en comparación es un caballero más versátil el oso ampliamente ¿Sabés lo bien que exprime la naranja el oso? Ahora, este leviatán que te tira para arriba o sea, si bien está buena me gusta te tira por los aires y cuando estás cayendo te pega justo una piña que te quiebra el cuello básicamente me agrada pero tiene poca creatividad para variar los golpes y después el otro caballero que te puede leer la mente y saber lo que va a hacer Asterión de no sé qué cosa Asterión del perro loco Lebreles tiene tiempo de explicar todas las técnicas de Marín toda la vuelta no, está atrás tuyo no, está arriba no, eso es una ilusión pega a la derecha pega a la izquierda pero no le da el tiempo para decirle che, te va a pegar de frente adelante tuyo te está pegando piñas de frente en tu línea de visión es demasiado rápido Seiya es verdad no, es que claramente Seiya no piensa como no piensa no hay nada que leer en esto de de nerfear a Marín yo sinceramente pensé que iba a ser que Seiya le gane al que lee mentes porque no piensa en nada Seiya pensé que iban a ir por esa ruta la verdad no, no a mí me gustó que de ahí aparezca Marín y diga ah, este es el fantasma loco pará, pará, pará vemos entonces que Ioga al que Saori mandó a ayudar a Seiya a la mañana cuando estaba peleando con Misty sigue dando vueltas por la ciudad buscando boludeando boludeando se reperdió Ioga no, para mí no dejó de buscarlo pero no le avisaron mira dónde ir para mí que no se quiso hacer mucho cargo sí, sí, yo voy yo voy a mí me dijeron la playa me voy a cualquier playa de joda y bueno, no lo encontré fui a Santa Teresita y no estaba ¿qué querés que haga? Seiya después de derrotar a uno de los caballeros de plata se enfrenta al otro que ya me olvidé el nombre en los 10 segundos que pasaron desde que me lo dijiste da lo mismo igual y el tipo primero hace su técnica ninja de transformarse en un tronco que no está en el manga sí, momento cuando vi eso me hizo acordar mucho a lo que me hizo odiar a Sensei Omega y me llevó a reconsiderarme seguir viendo no Sensei y empezar a terminar de ver Omega que tanto la culpé por lo que se podría decir que es canon en la serie hacer la técnica del tronquito ya era canon desde el 86 supongo es conmigo si ambos dropeamos Omega en el mismo momento en que aparece un ninja y de repente es una serie de ninjas con movimientos de manos y escupir fuego así que ambos estamos obligados a darle otra chance Omega bien, no y después se utiliza el Million Ghost Attack el ataque de un millón de fantasmas que la versión manga me gusta muchísimo más en el anime como que lanzan rayos láser de la muñeca medio raro en cambio en la versión manga lo que hace es que copian y pegan la misma imagen muchas muchas veces y todas lo están pateando a C y al mismo tiempo es bonita me gusta pero está bueno porque a ver me imagino que está en pantalla en este momento espectadores gente acérquese y vaya girando la cabeza y va está re bueno porque vas viendo siempre lo mismo sí lo estás haciendo lo estás haciendo sí sí obviamente lo hice es que estás viendo lo mismo y me gusta está bueno son muy peticitos todos igual hace fantasmas peticitos el muchacho no pero este no medía mucho este cuál era el LeBret LeBret no mide tanto LeBret mide no es malto que yo un metro ochenta y tres pará eso no es un metro ochenta y tres ni acá después con Seiya en el piso LeBret o como se llame le explica a Seiya que no le puede ganar porque apenas llega a Mach 1 que es la velocidad del sonido bajo ciertas condiciones atmosféricas pero realmente el secreto acá no es qué tan rápido lento sea sino que es como ochenta mil monitos cagándolo a tiros a Seiya no es que te moves muy rápido es que no sé cuál de todos sos no y si son todos reales todos le están disparando al pobre Seiya como que es una cuestión de velocidad sí o sea en el anime lo presentan aún más ninja con lo del tronquito que no está en el manga y lo de que Marín tiene que detectar al verdadero pero en el manga es como que no no son todos verdaderos todos están ahí todos hacen cosas pero no dijiste vamos a lo importante cuando Marín lo descubre y cuando llega no llegamos a otro momento de traición a Marín mi nueva waifu tanto la bastardía de esta serie que se volvió mi waifu en el proceso de Marín en el anime Kiki salva a Marín la desata porque está Kiki ahí y tiene que hacer algo en el manga Marín aparece caminando en el atardecer diciendo sí sí tuve tiempo de sobra para dislocarme los hombros mirá chabón ya lo que debe de hablar que te disloquen los hombros es una maestra escapista y crea ilusiones y le gana fácilmente a caballeros de plata es lo más Marín comentario al margen que Marín sea tu nueva waifu tiene una gran ventaja porque como usa una máscara aunque sea a nivel imaginativo y llevarlo a la práctica es mucho más viable que cualquier otro conveniamos que cualquier persona que le ponga la máscara ya más o menos se parece después bueno que pueda saltar y tirar patadas es más difícil pero a nivel imagen pero es que mi amor nace de mi deseo de protegerla del relleno y de la adaptación pero ella no te necesita se protege sola haciendo cosas heroicas en ambos lados o desapareciendo de la serie pero no seguro que va a seguir haciendo cosas muy importantes y útiles Marín de nuevo mis subtítulos súper legales y oficiales y por favor no me botoneen están como indecisos con cómo se llama el ataque sí como aparece acá y el nombre en color tipo que coincide con cuando dice las palabras es Eagle Toe Flash que es como Flash de Talón de Águila pero el subtítulo de letras como de diálogo arriba dice Puño Vacío que va con la idea de que no está pensando pero no es un puño así que la segunda parte es como que no cierra mucho sí cantaría puede aportar cuál era el mexicano pero no me acuerdo la verdad son tan poco memorables todas estas cosas que uno los ve y van imagino yo que dice algo como Águila dame tu poder o sienta el poder del Águila que es lo que dicen en vez de los nombres de los ataques todas las veces mencioné previamente el monólogo de Marín de te dejé levemente vivo para que vayas al santuario y les avises que Marín del Águila no le cabe nada de esto y les va a recaber giles vengan de a uno y eso lo sacaron del anime también antes de esto Yoga tuvo toda una pelea en el manga que la volaron ¿hace algo Yoga aparte de llegar cuando ya se resolvió todo? no solamente hace algo Yoga sino que eliminaron dos de mis cosas mis técnicas favoritas de todo el manga de todo tipo las 12 casas todo mi técnica favorita mi ítem de la armadura favorito al menos que es la tarjeta de nombre usted ha sido atendido por el caballero de pedazos la tarjeta re da re da la tarjeta y así es como saben que lo mató Seiya Seiya dejó su tarjeta por eso saben que no está muerto no es que como que sienten que che si reviso la tumba uy no hay nadie no aparte la existencia de esa tarjeta resuelve la que pueda coexistir el mundo de los caballeros con el mundo de la justicia y la legalidad en Japón porque vos encontrás un cadáver pero al lado tiene la tarjeta de un caballero ya sabes quien fue por que motivos puede ser y tenés que ir a donde puede ser y lo podés meter preso tranquilamente o no 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 de esto se encarga está bajo orden del patriarca entonces bueno va el fiscal y habla a ver dígame señor por qué tarea religiosa fue que ocurrió esto bueno esto es un ritual que hacemos todos los años empezamos a matar muchachos de bronce por este motivo y queda todo registrado es una cuestión burocrática necesaria que sí que pena que no esté y Cisne también tiene su tarjeta que se la tira en la cara al que derrota que lo volaron del anime este y como podés ver en la segunda imagen tiene todavía el agujero en el pecho que le corresponde porque tiene armadura rota y sí se la rompió Iki ¿qué vas a decir que se arregla de repente de un capítulo al otro? no ¿cómo va a pasar eso? a la vez es una metáfora de que Yoga es tan frío y está tan dolido que tiene un agujero en el corazón ponele ponele siendo súper generosos y muy tirado así viste con fuerza bueno eventualmente Yoga llega retarde y lo encuentra ahí a Seya tirado con Kiki que está ahí únicamente para arruinar momentos y Marín le dejó una nota escrita atrás de donde lo recostó supongo que dice que protejan a Atena pero no sabemos quién es Atena nadie lo sabe no es algo que se discutió previamente en la serie ¿no? pero a mí lo que me da curiosidad mientras lo está haciendo Seya está consciente Yoga está consciente Kiki está consciente nadie dice nada al respecto che boluda ¿qué estás escribiendo en el apiso? no Seya estaba desmayado y a Kiki como que Kiki no es un personaje es un recurso de la trama que fuerzan en escenas innecesarias para mí están ahí no me convenció y o sea aparte nunca se discutió antes quién es Atena ni nada de Atena así que es como un mensaje medio confuso de ¿a quién? ¿la diosa griega? ¿por qué? ¿qué Atena? ¿por qué tengo que proteger a un personaje mitológico griego? ¿es código? claro ¿protegerla de qué? también ¿no? ¿qué de? tengo que ir a la biblioteca para estudiar la referencia que estás haciendo en código me decís algo sí cuando generalmente te pispea en el oído te dice yoga el maestro yoga se volvió loco guarda que se pone heavy entonces regresan ahí con con los muchachos vuelven todos ahí con Saori y Seiya explica que sospecha que Marina es su hermana que lo sorprende a todos medio raro ¿no? porque no sé por qué les importa sobre todo al principio me parecía raro porque a Saori le importa en absoluto la vida privada de su empleado pero me di cuenta de que esto es muy malo para Saori porque ya no lo puede extorsionar a Seiya él aceptó la guerra galáctica para encontrar la hermana si ya sabe quién es la hermana va a renunciar sí le recabe a Saori ahora ¿por qué se juntaron en el coliseo? para en el manga después de estas peleas se reúnen todos los caballeros esto estuvo no hay relleno así que esto ocurre inmediatamente después de Iki se juntan todos en la playa y discuten la revelación de que son todos hermanos que les hizo Iki y plantean esta idea de que nuestro viejo mató a 90 de nuestros hermanos porque flasheó que tuviéramos armaduras más 95 de mis hermanos murieron por la locura de un viejo enfermo y Oga menciona que su mamá se murió y a su papá ni le importó ni le preguntó por su madre lo mandó a que quizás se muera él también en Siberia y así ellos heredan la ira de Iki comparten de cierta manera la motivación que era del arco anterior porque Iki los quería matar a todos y ellos entienden la bronca que tenía Iki wow como no está eso en el anime eso es brillante Andromeda incluso propone que quizás Iki sabía que no les podía ganar y lo estaba haciendo para morirse tomar venganza o morir ambos resultados le parecían bien no chabón no pueden haber adaptado lo que adaptaron porque vos lo que me estás describiendo veo la traslación que hicieron en el anime y es basura es basura desde el inicio de que están en una locación nada que ver a lo que está ocurriendo y entonces eso continúa en que van a ver la Saori en el en el coso de las guerras galácticas en el anfiteatro bien tiran los cachos de armadura que juntaron de Iki porque no estuvo todo este arco de perder la armadura se los tiran a los pies que lo están viendo en pantalla si les interesa está ahí la página del manga y le dicen como te prometimos acá está la armadura ah pero ¿dónde están yendo? eh tranca vamos a hacer nuestra vida decidimos tomar control de nuestras propias vidas le dicen y Athena le responde eso es egoísta y no está permitido ah bueno y vos que mira quien habla Seiya le responde ¿qué me acabas de decir? y Shiryu le dice ignorala Seiya así la tratan a Saori Shiryu le dice ignorala Seiya brillante sí jala sola cierre tóxica eso le dijo ahora en el anime Tatsumi aparece y nos cuenta un flashback en el cual a él le contaron un flashback sobre cómo aparece la armadura dorada hay oros y comenzamos a entrar en la historia real de los caballeros momento y empezamos a vivir algo hermoso en Senseiya que es el flashback dentro del flashback es para mí tan especial cuando vamos a un pasado que requiere ir más al pasado de las memorias de alguien es bellísimo ¿no tuvimos ya a Shiryu recordando cuando le contó a alguien cuando Seiya lo salvó? por eso el recurso del flashback es muy bello lo disfruto mucho yo y más cuando vine ponele en personajes como Tatsumi que siempre son re toscos y violentos y cuando están contando esto es re piola no sí porque a mí me contaron que el señor y yo juré y entonces eras bueno y te tuviste que hacer el hijo de puta para que nadie se dé cuenta por un momento Tatsumi dejó de ser Tatsumi y era otro ser era el tío bueno cuando les cuentan esto en el manga es un personaje muy complicado Tatsumi está lleno de dualidades tanto como como Iki cuando se olvida de su deseo de venganza y de la verdad que es una persona empática esas cosas locas que tienen los personajes otra gente diría que es como que se olvidan de cómo guionaron los personajes y cómo contaron una historia pero no es complejidad esto es complejidad ahora en el manga Saori les cuenta esto a ella está al tanto nunca no supo que era Atena por eso se vestía de Atena en las guerras galácticas te acordás que es algo que vos cuestionaste antes y la respuesta de Seiya es eh probablemente lo acaba de inventar esto te esperas que te creemos que Atena es una nena malcriada te acordás cuando Saori usaba de caballito a Habu todavía no llegamos mucho a esa parte a Saori usando de caballito a Habu ya pasó nunca va a pasar de nuevo no va a pasar de nuevo y va a estar extendido esa escena porque no voy a adelantar o sea voy a describir la situación pero no voy a explicar nada se ve completa y cuando ocurre eso Saori recibe un sermón por parte del señor Kido ah esas cosas originales del anime entonces después en el anime Saori así les accidentalmente activa su cosmos de galáctico de Dios y reacciona con el cosmos de los muchachos lo cual sirve como evidencia de algo supongo en el manga también ella activa su cosmos para demostrarle que ella es Athena y les dice bueno y ahora entonces me van a acompañar ¿no? y las respuestas son en orden Shun diciendo no Shiro diciendo perdón y Yoga ni siquiera contestando y Athena la nena malcriada que Saori dice muy bien no necesito cobardes escápense si quieren si tengo que pelear esta guerra la voy a pelear sola y pueden ver el último cuadro que indicia la aparición del caballero de San Lorenzo no todavía no el manga se está adelantando si falta falta mucho así que ya vamos a hablar de nuevo de esto lo vamos a retomar cuando aparezca el caballero de San Lorenzo te pregunto haciendo un paralelismo esto que acabas de describir de Saori activando de la nada el cosmo de diosa si a vos viene un tipo y te dice que sos un mago ¿me entendés? y que tenés mana como en el diablo o cualquier juego de rol vos me decís que automáticamente vas a podcastear un poder así de la nada y un cantrip si si no no soy mago no 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 funciona así y entonces no soy dios corta la bocha es si o no es positivo o negativo soy dios puedo hacer cosas de dios no soy dios no puedo hacer cosas de dios no es tan complicado no a ver no no funciona así si vos sos dios aunque no seas consciente de ser dios toda tu vida tenés que haber tenido manifestaciones de cosas que ocurrían y hacías que propia de un dios como por ejemplo no sé me corté cortando papas y no sangro eso no es normal entonces siempre tenés pequeñas manifestaciones de este poder o esta de estas cuestiones divinas Saurino no siempre fue una humana mortal super normal y de la nada dice apa arrancó esto pum Tatsumi me dice que puedo uy che tengo cosmos que loco no inclínense mortales falta que le diga bueno con un pequeño paréntesis que va a ser un nuevo segmento jamás retomado que sea hablemos de animes horribles de los que ya nadie habla porque eran horribles la melancolía de Haruhi y Susumisha es un anime del 2006 creo que trata sobre una chica que dice que la vida es muy aburrida y quiere hacer un club en la escuela para encontrar cosas bizarras y no sé encontrar qué sé yo tipo aliens y psíquicos y viajeros temporales y lo engancha un pobre tipo que bueno como un grupo de paranormales y conspiranóicos quiere flashearla y engancha un compañero de clase que cometió el error de mirarla a los ojos a diferencia del resto de la gente que la ignora y la mina lo mete y arman así el club junta gente con un criterio bizarro de que esta es la flaca más tetona de la escuela suena como un personaje tiene que estar este es un pey que acaba de entrar a la escuela a mitad de año nadie se cambia de escuela a mitad de año seguro que tiene motivos paranormales hay que meterlo en el club y hay una pendeja que ya estaba en el club de literatura que le copan el aula donde se juntan porque es la única estudiante y justo resulta que una es una viajera temporal otra es un alien y otro es un psíquico y lo que los tres le explican es que la pendeja esta Haruji Susumiya es Dios y tuvo una crisis emocional cuando fue a ver un partido de béisbol y vio tanta gente y se dio cuenta que pará yo no soy el protagonista de la vida hay tanta gente en el mundo en este partido de béisbol y aún más en Japón eso es insignificante y esa crisis emocional activó sus poderes de Dios que creó a los aliens los psíquicos las criaturas con las que luchan los psíquicos el viaje temporal en el futuro y todo esto sin que ella lo sepa y ella no sabe nada de esto el otro pendejo normal está al tanto de todo y cualquier problema emocional que tenga la piba puede destruir todo el mundo le gustó ese anime es una premisa buena divertida el anime está bien está mal depende a quien le pregunte si con respecto a qué pero bueno los caballeros del zodíaco vamos 30 años al pasado cierto estamos viendo eso sigamos ahora se acordó que es un dios y ahora inclínense si y justo cae un gil de estos de plata de esos que matan dos por capítulo no no es un gil de plata no es un gil cualquiera es babel de centauros que vos sabés cuantos tiene tiene 17 años y sabés donde nació en irak es iraquí heavy así que probablemente haya sido entrenado por sadán hussein no estaba ahí con rambo es un muyajadín me decís que es un muyajadín me decís está peleando contra la la unión soviética me estás diciendo que estuvo dedicada a él rambo 3 o 2 es un rebelde peleando contra la unión soviética no lo había pensado o estados unidos o alguien si matando kurdos si prendiendo el fuego es muy extraña esta situación de que inventaron un caballero que lanza fuego dos capítulos antes de adaptar a un caballero canon que lanza fuego si muy loco muy arriesgado no si todo ahí es algo es arriesgado sin duda alguna que este caballero aparezca en este momento y sea de irak claramente nos remite a la crisis de medio oriente que siempre está presente en la serie si uno sabe ver las pistas que van dejando otra vez es por el petróleo ah o la salida al océano de Irán que era un quilombo en esa época que cosas la fundación culiado eh si no me pueden poner ese nombre no es que es cordobés está hablando vos sos la fundación culiado negro culiado es interesante el tipo empieza a tirar fuego para todas partes todos se se mojan los pantalones yoga se prende fuego y dice oh este fuego no son ilusiones que es lo que todos dicen cuando yoga tira hielo porque los caballeros asumen que todos son ilusiones hasta ahora uno solo pudo hacer ilusiones dos dos y en este capítulo ambos pudieron hacer ilusiones porque tu default sería asumir que son ilusiones eso y porque no está tomando eh sacando conclusiones apresuradas Andromeda Andromeda tendría que estar diciendo estas cosas y no dijo ninguna al actor de voz lo tuvieron por una tardecita nada más esta semana bien no podía decir mucho de nuevo mis subtítulos super oficiales como ya dije es el retorno de la comba de fuego de Flame World la comba de fuego si de los super campeones dijimos que era que va girando y quemando el pasto a pesar de que el subtítulo abajo también dice Fotia Rufin que no sé que carajo será en tu data que buscaste no buscaste como corno se llama el ataque de este tipo te lo puedo buscar y dice Fotia Rufitria eso no aclara que significa o algo aunque sea se trata de la técnica más poderosa de Babel este se impulsa con sus piernas y se eleva por los senos mediante un gran salto en el sentido vertical seguidamente concentra su cosmo que se manifiesta como una gran barrera de fuego que rodea completamente el cuerpo del santo del santo de centauro todo eso hace supongo es medio difícil cuando se concentra el cosmo se materializa frente a él un tornado de fuego que comienza violentamente a girar finalmente Babel se extiende el dedo índice de su mano derecha y envía dicho tornado contra quien esté en el suelo suenan como muchos pasos en pantalla van a estar viendo que hace eso quizás en una de esas para serles sinceros yo ya me olvidé como se veía su ataque si no tuviera una captura de pantalla no me acordaría como se llama especialmente dice en el doblaje natilo la técnica se llama por el poder de alfa futor no entiendo no entiendo o sea son perezosos y no quieren que hayan nombres para los ataques entonces le ponen a todos lo mismo pero se gastan en buscar la estrella de tal constelación de pindorcho para que haga una exclamación original de la versión mexicana ¿por qué? ¿por qué ponen trabajo donde no hay que poner trabajo? no les importaba sin embargo nada de esto importa porque aparecen tres luces en el cielo gracias a Dios que son los caballeros que yo sé que más de uno estaba esperando los protagonistas de esta serie aparecen tres flacos uno muy petizo y hay una secuencia de transformers en que vehículos se transforman en armadura y se les ponen las armaduras de estos muchachos que están terriblemente sobrediseñados tienen como un montón de detalles que nunca van a importar un montón de protección un montón de protección tienen vos viste todo lo que cubre esa armadura están re protegidos y es que a ver si vos agarrás un auto y le sacás toda la chapa y se la pones a una persona va a haber un montón de protección sí para más de un caballero incluso pero hacer una remirada de la serie con todos los indicios que nos dan de alta tecnología que hay con los aviones y las motos de nieve y los super buques como que ya no me sorprende tanto a mí me sorprende que estaban volando por el aire sin la armadura puesta eso me sorprendió un poco la verdad como tres estrellas fugaces y se paran donde se paró Iki antes demostrando que son tan poderosos como Iki supongo o tan importantes como Iki vinieron a salvar el día supongo ahora este muchacho que lo vinieron a salvar los caballeros de plata Yoga le gana como en cuatro páginas de manga entre la pelea de Misty y las otras peleas llega Yoga y cruza dos palabras dice lo de la ilusión que es rarísimo no sé qué obsesión tienen con las ilusiones y le gana de un ataque mientras el otro le dice mi fuego nada lo pueda apagar que se yo y hoy dice así a ver y le hace el color nish y le gana el alfa rotu no 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 el color nish es el de yoga el que no está en el anime el aleteo del cine la no ejecución aurora eso pero bueno igual estos de plata no hacen nada las escenas del próximo capítulo muestran que quizás tampoco hagan nada en el siguiente capítulo posta las voy a poner en pantalla porque es impresionante en las escenas del próximo capítulo los seguimos viendo parados en el mismo lugar como que igual hay muchas cosas que hablar evidentemente quizás eso que vos dijiste de que los santos se le revelan a Saori viene en este momento andás a ver y como un pequeño fanservice para vos que sos tan fan de Saori esto así es como termina el capítulo no mirá lo que son esas patitas y se le ve un poquito así de de pánchira pero que creí que estaba en el piso hasta que vi los pájaros si eso es cualquiera eso es tan cualquiera o sea estoy viendo algo que es cualquiera pero decís bueno no es canon entonces como lo tomo lo pasas y es como cuando tomas un remedio y después te mandas un poco de agua para que pase más rápido si te gafé el sabor de boca pero bueno ya fue es lo que es pero esto de los pájaros es recontra recontra canónico inclusive es cercano a una escena muy icónica donde Seiya y Saori hacen juntos un voto de fe saltando un precipicio juntos que es una escena que a mi me vuelve loco y es de esta temporada o sea temporada no es de de toda esta secuencia claro igual la estaba releyendo porque estaba ahí a mano en el mismo volumen pero es tan mala es muy estúpido que controle cuervos pero no es una mala pelea es interesante hacen cosas interesantes con eso viste que están muy enroscados con ver si es o no una ilusión que lo apliquen ahora es una estupidez cuando después va a venir un caballero que es famoso por hacer ilusiones y empieza a tener sentido si es o no una ilusión y empieza no no ya estuvo Icky ya estuvo Icky que hacía ilusiones y ahí nadie pensaba che esto sería una ilusión no cuando te prende fuego te congelas ahí dicen oh será una ilusión me pregunto pero cuando un tipo cree ilusiones nunca se les ocurre pensar que quizás no es real no aparte fuego no podría ser una ilusión puño gigante que cae del techo no no esto debe ser cierto y me desarma la armadura parte por parte pero bueno cuáles son los capítulos de la semana que viene bien la semana que viene serían capítulos según la 26 y 27 ah eso 26 y 27 son número oficial según Netflix temporada 12 y a capítulo 11 amigos o enemigos debe referirse a ellos en sí mismos o a los que tres que acaban de aparecer anda a saber quizás como que yoga le roba a la chica a Seiya uh para que tal que tal si la amiga de la infancia de Seiya le pide una foto de autografía de Jun amigo o enemigo uuuuh y estaría bueno que la chica empiece a apostar por otro va a tener más chances y para que sepa su lugar Seiya como estás de la friendzone uh el siguiente es re spoiler el título no 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 escuchá esperá porque me planteó una duda dice Seiya se convierte en piedra uno lo primero que va a pensar es ahhh Seiya se convierte es Mufa jajajaja es el invitado de piedra es piedra es Mufa porque no no se debe referir a que hay alguien que tiene un poder que convierte a la gente en piedra si no es aburrido los títulos de España son literalmente el nombre del enemigo del capítulo es el no se que de tal el no se que de tal te dice quien va a ser enemigo ahora los títulos japoneses son 26 enemigos o aliados los caballeros de acero así que arruina el misterio de a quien se refieren tekika mitakaka stilu seinto y el 27 Seiya se convierte en piedra el escudo de la me***a Seiya kaishi ni m***a no tate tate no tate no tate diría el de kaishi ponele pero bueno eso es todo por esta semana este capítulo por ahí sea extra largo porque el audio está durando como muchísimo del cual 10 minutos son nosotros repitiendo si se escucha si se escucha pero bueno por ahora lo que dure este capítulo es todo lo que tienen pueden acompañarnos si quieren la semana que viene darle like suscribirse etcétera con más aventura de los caballeros y por qué no de nosotros en Fuerza Astral tu programa Cosmo Amigo los boludos no le ponen suscripción no entiendo no entiendo qué más quieren le podrían poner un par de te gustas y hacerle todos estos videos todos los viernes todos los viernes a las 4 y media estamos ahí fielmente no le ponen hay tanta mugre viral por qué no puede ser nuestra mugre viral es culpa de la audiencia sin duda alguna entre las estrellas hay una legión lista para usar la fuerza del corazón sin la paz en la tierra sufrir un saludo ellos lucharán en nombre de la unión caballeros el zodíaco tiene fuerza atrás y el enemigo es demoníaco